Pues hoy me toca quedarme todo el día con mi princesita y tiene que ir a hacer unas cosas Y vamos a estar tú y yo juntos todo el día mi princesa, ¿cómo ves? Me despertó desde las seis y media de la mañana, esta chamaquita Y la única que quiere estar jugando, ahorita ya comenzó uno de sus programas favoritos que es como de puro baile Ahorita anda en esa época en la que su caricatura favorita es Masha y el oso, le fascina, la vuelve loca Pero procuramos no ponérsela mucho porque se emboba, o sea literal Le pueden dar las tres de la tarde y ella sigue acostada viendo Masha y el oso Entonces pues como no queremos que sea una niña tan apegada a ni a celular, ni tablet, ni televisión Nada más que vea un ratito ahorita la tele, ahorita nos paramos a jugar A las ocho y media a desayunar A bañarnos, que ayer la queríamos bañar en la noche pero ya se nos hizo tarde Y pues a entretenerla, a ver cómo me va porque, híjole, es una balita, ya verán Llega usted señorita, véngase a desayunar Vamos a desayunar Vente Vente ¿No quieres desayunar? Vamos a desayunar Ándele Véngase Abráceme 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 Oye Vente Abráceme A ver Vente A ver ¿Sí? Vamos a desayunar Ah, eso Levante manos Levante manos La otra mano Eso Perfecto Algo con lo que llegamos a batallar mucho con Con pincecita es para comer Estaba acostumbrado mucho a la leche Y no quería otra cosa Y pues el huevito es un muy buen Desayuno para ella, ¿no? Pero pues tampoco le gustaba Entonces se me ocurrió hacerle Un omelette Que ahora le encantan Entonces vamos a hacerle un rico omelette con jamón Un poquito de queso Oaxaca Y espinacas ¡Suscríbete al canal! 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 amor. ¡Chócalas! ¡Ay, qué rico! ¡Chócalas! ¡Eso! Muy bien, princesa, viciosa. Y pues obviamente yo también me voy a hacer un omelito, pero miren, me lo voy a hacer con huevo de guajolote. Vean el tamaño que tiene esta cosa. Este es huevo de guajolote y este es huevo de gallina. Vean la diferencia de tamaño. Es como si fuera uno y medio. Ahí está la diferencia de huevo. Pero quedan bien buenos también. Ahí está, miren, santa, llenísima que tiene. Y la diferencia es que también la cáscara es mucho más gruesa. Vean, ni siquiera se partió todo. Mucho más duro. Pero igual de sabroso. Ya no quiso más, pero sí se echó más o menos medio omelette. Y para terminar, su buen yogur griego. Que le encanta el yogur a esta señorita. ¡Ah! ¡Ay, qué bien comes, mi amor! ¡Mmm! Ese sí se lo echa todo para que vean. ¡Oh, sí! Desayuno de campeones. Cafcito, omelette delicioso. ¿Qué les dije? Más me tardé en preparar mi omelette. Creo que esta chamaquita se tardó en comerse todo su yogur. Muy bien, mi princesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, señorita. Vámonos a bañar que usted ya terminó, pero hasta con los pelos llenos de yogur. Mira nada más. Vamos a bañarnos. Listo, ya bañados y limpios. Este chamaquita se posó muy chillona en el baño. Como se está acostumbra que su mamá se aque en la baño, eh? ¡Guuuuh! Pero no se aguanta. ¡Gui, guii, guii! ¡Ay, sí! ¡Gui, guigi, gui, gui! ¡Glut, gui, gui, gui! ¡Eu! ¡Ay, sí! Mi vida. ¡Glut! ¡Glut! trabajando Vamos a jugar ¿Quieres jugar un ratito? ¿Jugamos hockey? Mira que es esto ¿Qué es esto? Acá arriba, mira ¿Qué es esto? Mira, ¿qué es esto? Que vuela Vamos a jugar hockey, princesa Tú eres mi portera Eso 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 Ay, ya lo rompiste ¡Suscríbete! 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 Eso Ay Ven, te sirve Ajá Ten Ay, ay, ay A ver quién es más rápido Tú o yo Mira Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip Pip, pip Wow Ya te vas Adiós Adiós, mi amor Ay, qué bonito Abrazas tu muñeco ¿Lo quieres mucho a tu duende? ¿Sí? Ay, qué bueno, mi amor Sí Ay, gracias Yo también lo abrazo Ay Ay, sí, ya Muchos besos Ay, sí, mi amor Cómo amas a tu duende Ajá Por eso Santa te va a traer muchos regalos, mi amor Ajá Ay Ay, mirándolo a Sotis Pobrecito duende Es muy bonito esta etapa de los De los bebés, la verdad Porque hasta cierto punto Todavía dependen mucho de uno Y son cariñosos, ¿no? Pero Sí también De repente Uno necesita que ya empiecen a hablar Porque No sé lo que quiere Luego chile Y no sabes que le duele Entonces Sí son Pues es un poquito complicado Pero la verdad Le estoy disfrutando mucho Esta etapa de mi princesita Pues me encanta aquí En el suelo Ponerme a jugar con ella Aprovechar cada momento Porque crece Pero rapidísimo Y mi amor Y pues Todavía falta Ir al rancho Pero pues No me puedo ir hasta que llegue Didi Para que la cuide Ojalá no llegue muy tarde Y si no No pasa nada Ayer atendía animales Nada más era Voy a ir a dar una vuelta Pero pues Todo Todo tiene que estar bien Aunque sea en la nochecita Me voy a dar una vuelta rápido Pero mientras voy a seguir jugando Con esta chamaquita Ay Ay Arriba Esta señorita no ha dormido nada Ya es mediodía Pero estoy más Que seguro Que ya muere de sueño Normalmente estas horas Es cuando se duerme Pero Lo que voy a hacer es Sacarla en la carreola Dar una vuelta Y seguro Se queda dormida Vete Vamos a la calle Vamos a la noche Ya ven ¿Qué les dije? Era lo que necesitaba Esta señorita Para dormirse ¿Qué les dije? Es lo que mi princesa se ve en un ratito Que normalmente son como unas dos horitas Voy a poner a editar Que tengo que subir video para David Azad Para Azad Exotics Para Patreon Así tengo bastante que hacer Entonces dos horitas Es más que suficiente Así que no echarle velocidad Porque si se despierta Olvídense ya no hice nada Ya despertó esta chamaquita La tosita No terminé Solo pude hacer un video Pero se despertó chillando Yo me imagino que va a tener hambre Le faltó dormir un poco Pero mira ¿Tienes hambre? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿Sí? Lo voy a llevar a comer Mmm Que rico Que rico Ay muy bien Como come esta princesa Para terminar Un rico postrecito Mandarina Y duraznos Que rico mi amor Pues no comió No comió como yo quisiera Esta chamaquita Pero bueno Ahí le medio picó Al pollito Tantito Este ¿Cómo se llama? Consumecito de pollo Aguacatito Frutita Bueno Vamos a darle una leches Que todavía tiene sueño Por eso está así de Imprudente Y de necia Y de chillón Y berrinchuda Entonces vamos a ver Si con su lechita Se vuelve a dormir Lo que le faltó dormir No pues no más No se durmió esta chamaca Ya llevamos ahí Un buen rato Jugando en la cama Me hace la plancha Me cubre con la sábana Se despeina Se quita la gorra Se la pone Chamaquita desmadrosa Veanla nada más Nada más está diosiosa ¿Ya no te vas a dormir o qué? No yo creo Ya no se va a dormir Entonces voy a jugar con ella La voy a cansar Y pues hasta en la noche Dormir Así pues yo soy este Tú estás atrás de la barrera Y Ninguna barrera Es suficiente para mí Lo destruiré todo 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 Suéltalo 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 Es mío Ajá Él los cura Con su aliento Y su nariz de puerquito Y ahora les va a aventar Furia Dragón Con una pelota Un meteorito Ay se murió Ganaste mi amor ¿Quieres Una espinaca? ¿Quieres espinaca? No ¿Qué quieres? Ya sé ¿Qué es lo que quieres Esa señorita? ¿Quieres tus tricks ¿Verdad? ¿Quieres unos poquitos? Pero no le decimos a mami ¿Para qué va? Nada más unos poquitos Para que cenes Y si tu mamá pregunta Que qué comiste Le dices que nada Qué pura Espinaca Mira No 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 pero yo me los llevo Si no se te van a caer Vamos al cuarto Aquí Tengas un cerealito Y te portaste muy bien Mi amor Entonces te voy a premiar Con un rato de masha ¿Va qué va? Unos capítulos No aquí está Este ¿Está rico tu cerealito? Dámelo No pues esta porquería Del Xbox Nomás no la carga Mejor mi bebé Ya que hay sacado su cereal Vete el carajo Xbox Vamos a darle Porquería Microsoft No sirve No sirve ni para enyerbar un perro Vamos a verlo aquí mi amor Por eso Tengo que confiarle más a A Mac mi amor Porque Windows Sirve para pura madre Ahí está Mira 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 si mi amor Disfruta tu masha un rato Y otra vez estamos jugando aquí Con princesita Pero ahora vaquera se nos unió Se pone loco con la pelota Mira Se enoja y se va Y ahorita regresa Vaquero Ahí te va güey Agárrala Pobre banquerito Eso Eso ¿Cómo vas? Que rica cena ¿Estás comiendo bien? Ay si Hasta con los ojos comes Mi amor Que rico Y ya por fin llegó La madre desaparecida La madre desobligada Por fin Por fin llegó a hacerse cargo De su Bendy Pero la pasamos muy muy bien ¿Verdad mi princesa? Muy divertido Juegui juegué Ya vamos a ver el video Para que Vea como nos divertimos Y bueno pues así fue Mi día hoy con mi princesita Ahorita Ya estoy echándose su lechita Mientras ve Masha A relajarnos Y ahorita ya llegó su madre Para hacerse cargo Que yo no he terminado De editar Y todavía tengo Bastantes cosas que hacer Pero La verdad Es genial Poder pasar Tiempo con mi princesita Poder estar A su lado Disfrutarla Como ya se los he dicho Disfrutar Cada etapa De ella La ventaja De estar en Youtube Es esto Que puedo tener Tiempo disponible Cuando sea No es necesario Asistir Ni nada de eso Entonces la verdad Trato de aprovechar Todo esto al máximo Y sin problema Yo cuido a mi princesa Todos los días Así que Cuídense mucho Espero que se hayan divertido Con este video Aquí al lado De mi princesita Que Al principio costó Porque es bien Apegada a su madre Pero bueno Al final El desmadre le ganó Así que cuídense mucho No olviden suscribirse A este canal De dejar sus comentarios No olviden lanzarse Al canal de Asad Exotics De dejar sus comentarios Y no olviden apoyar La cuenta de Asad Exotics En Patreon Estamos subiendo videos exclusivos Y todo eso es para la creación De la carpetaria ¿Vale? Así que cuídense mucho No olviden que los quiero Nos vemos Bye